Estoy feliz de contarles que gracias a una alianza entre el SENA y la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Barranquilla, abrimos una nueva modalidad de doble titulación en la articulación con la media. Esta nos permitirá abrirle oportunidades a 420 jóvenes provenientes de cualquiera de los 153 colegios públicos distritales que el día de hoy se encuentran inscritos en grado 10. Estudiar un programa de alta demanda laboral directamente en la infraestructura tecnológica de los nuevos del SENA. Tendremos esta convocatoria abierta hasta el próximo 19 de marzo y todos los interesados podrán inscribirse en senaatlántico.blogspot.com para comenzar formación el próximo 26 de abril. Presten mucha atención que estos son los programas técnicos disponibles. Dibujo técnico, arquitectónico, BPO, que es Contact Center, diseño e integración de multimedia, mantenimiento y reparación de sistemas solares fotovoltaicos, esto tiene que ver con todas las energías alternativas, programación de software, mantenimiento de equipos de refrigeración, ventilación y climatización, integración de operaciones logísticas, asistencia administrativa, asesoría comercial, cocina, servicios de recepción hotelera, recursos humanos y expresión dancística. El momento es ahora, el 2021 es el año de las oportunidades. Los esperamos en el SENA.